Que en el gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos, y el Ministerio de Administración Pública tiene total control, no ha habido ni en los ministros, ni en los viceministros ningún aumento, y todo lo contrario, nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia buscando transparencia en un país que no estaba acostumbrado a eso. Ahora también quiero decir, de alguna de esas superintendencias, yo no he podido ni siquiera hacer cambios, porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes, que fue leyes hechas y promulgadas en periodos anteriores. Y el Ministerio de Administración Pública está trabajando en ese sentido para ver si la llevamos al CES, y que en esas entidades autónomas, pues no puedan, como puede hoy, y como dice la ley, no puedan actuar ya de manera autónoma en cuanto a sus intereses.